El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de colaboradores presentó el dictamen técnico sobre la viabilidad del nuevo Aeropuerto Internacional de México que contempla dos opciones, continuar con la construcción de la actual en Texcoco o detener la obra y construir dos pistas en la base de Santa Lucía. Vuelvo a hacer el llamado a los ciudadanos para que participemos todos en este ejercicio democrático y que entre todos decidamos lo que resulte mejor para la nación, para el interés general. Es un tema, como lo han escuchado, complicado, difícil. Por eso tenemos que resolverlo entre todos y que se ponga por delante como debe de ser el interés general, no los intereses personales o de grupos, sino el interés de la nación. Implica una decisión que puede significar la erogación de recursos públicos y no podemos tomar decisiones a la ligera. El pueblo de México no es menor de edad, lo acaba de demostrar. Es un pueblo inteligente, sabio y vamos con el método democrático, estoy seguro, a tener el mejor resultado. Este es un buen ejercicio democrático, primer ejercicio democrático de nuestro futuro gobierno en esta etapa. En conferencia de prensa, López Obrador llamó al pueblo de México a tomar la mejor decisión respecto al próximo nuevo aeropuerto y analizar los puntos a favor y en contra. Que la economía es asunto de los economistas, que la política es asunto de los políticos, no. La economía es asunto de todos y la política es asunto de todos. Y se va a tener toda la información para que la gente sea la que decida. Lo importante es que haya esta discusión, este análisis, este debate. Lo que no aceptamos es una camisa de fuerza. Sabemos que es muy, muy complejo el tema, pero tenemos vocación democrática y no estamos sometidos a intereses creados. Al final de octubre aplicamos una consulta y van a ser todos los ciudadanos los que van a decidir. Una consulta directa o a través de una encuesta que se aplique con limpieza, con honestidad y refleje el sentir de la mayoría de los mexicanos. Y ese resultado es el que se va a tomar en cuenta. Es decir, va a ser una consulta vinculatoria. Lo que diga la mayoría es lo que se va a llevar a la práctica.